Escuelas privadas. Y hay mucha gente en Cuba, la gran mayoría de los cubanos, no sabe de que esto existe en Cuba. Escucha bien y mira bien para que te des cuenta de que has vivido toda tu vida, sí, toda tu vida, en un engaño total. La educación es gratis. La educación es garantizada para todos los cubanos. Le garantizamos todo para que puedan estudiar. ¿Te acuerdas que le estábamos hablando el otro día de las escuelas privadas donde no va tu hijo? No, no, no. Son escuelas en dólares. Son escuelas donde solamente pueden ir los hijos de los extranjeros. Los hijos, mira, de los pinchos. Ahí es donde van. A ti, madre cubana, que me estás viendo, de seguro me estás viendo ahora mismo, y te estás cayendo de la mata súper asombrado de que esto puede existir en Cuba. Mientras tu hijo no tiene zapatos para ir a la escuela, mientras tu hijo no tiene mochila para ir a la escuela, mientras tu hijo pasa tremendo calor en tu escuela, no hay comida, el almuerzo no sirve, si es que hay. Mientras tu hijo no tiene transporte para que lo lleven y lo regresen hasta tu casa. Bueno, eso existe en Cuba. Escuelas privadas en Cuba. Si ahora mismo te estás volviendo como que loca, y digo a las mujeres, volviéndote como que loca, porque la madre cubana es la que más siempre está al pendiente de los niños. Bueno, resulta ser que si tú no tienes base material de estudio, si tú no tienes libro, si tú estás pagando 1,500, 2,000 pesos, si no hay libretas, si no hay lápices, si no hay para que tu hijo pueda estudiar. Bueno, aquí sí lo hay. Miren las instalaciones de este lugar. Palito, hoja, crayola, colores, plastilina. Miren esas caras. Pero eso existe en Cuba. Educación privada. Te pido a ti, si me estás viendo, de que compartas esta imagen, de que le hagas screenshot, hazle captura de pantalla, o saca tu celular y firma este video, fílmalo y compártelo y envíeselo a todo el mundo para que la gente se dé cuenta de que se ha vivido toda una vida viviendo en la mentira. Si más no recuerdo, quisiera hacerle una entrevista, por favor, si alguien me está viendo, que sea conocedor del tema, por favor, contáctense conmigo para hablar un poquitico más de estas escuelas. Yo conocí a una persona de que su hijo estaba en esta escuela. Dice que desayuno, merienda, helado de chocolate, excursiones para los zoológicos, actividades, la Navidad, tienen un teatro, tienen un cine. Hay como tres escuelas. La escuela que se habla en inglés, la escuela que se habla en español y la escuela que se habla en francés. Miren esto. ¿Te parecerá de que esto es mentira? Puede ser de que pienses de que sea mentira. De que esta escuela no esté en Cuba. Pues nada, sí está en Cuba. Pero no es para los cubanos de a pie, es para los hijos, tú sabes, de los mayimbes, de los dirigentes, de la gente que tiene dinero, la gente de la cúpula, los técnicos extranjeros, los embajadores que viven en Cuba. Esta es la educación, este es el confort que tú jamás tendrás para tus hijos. Pero mientras todo esto está sucediendo, la realidad del pueblo es diferente. La realidad del pueblo es esta, el desalojo. Sí, el desalojo. Ese que siempre te han dicho de que no existe en Cuba, de que en el año 59 Fidel prohibió los desalojos, de que supuestamente en Cuba no existen desalojos. Bueno, ya tienen que entender y ya es sabido de que ellos aprobaron una ley para poder desalojar a cualquier cubano de sus casas. Ya está por ley. No es que ahora tú estés viendo esto y sea una injusticia y que en Cuba hay desalojo. No, 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 no. Es que ya está por ley. Estos cubanos están viviendo en la playa La Herradura, ahí en las tunas. Llegaron los dirigentes, posiblemente tengan pensado aquí hacer algo, porque ellos dijeron de que si el mal llamado gobierno cubano tenía intereses en el lugar, en algún lugar en específico, los intereses de los que estaban viviendo ahí no podían estar por encima del interés mayor. Es decir, que si el régimen viene, si un funcionario viene y te dice, espérate un momentico, aquí vamos a hacer un hotel y este hotel que vamos a hacer aquí va a beneficiar a todos los cubanos. Vete de aquí, derrumbada la casa. Están derrumbando casita, familia. Más de 150 casas han derrumbado y seguirán derrumbando casitas de madera. Miren esto, qué clase de abuso. Acaban de desalojar a mi hijo de la casa. Hay que sacar todas las cosas. Sacaron de su casa porque hay que tumbarlas. Miren, ya. Vamos. Vamos. Ya. 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 La lara, la lara, la lara y la desbarataron. ¡Llamar, hermano! ¡Llamar! Ya tú sabes, Candela. vamos a ver que yo puedo echar toda la masajería la lavadora la vas a montar ahora? si la lavadora con cuidadito cuando se la van a romper lo poquito que le queda no, con cuidadito si, con cuidadito para que la muerte será? no, no, no el frío la lavadora me toca a ver y no me le he hecho nada, no hago nada es lo único que tiene como si tiene que dar dos viajes pero cuidado con mi lavadora dos viajes y a tres o cuatro siguen tu mamá de casa, mira toda esa casa la está en tu mamá afuera no hay casa ahí no hay corriente, que de lucha de la corriente nos lo van a trasladar a ustedes que abuso esto está ocurriendo ahora mismo pero mientras están desalojando a los cubanos uno viendo las imágenes esta le da una tristeza que con tanto sacrificio uno puede armar un cuncuní de esto porque esto no es ni una casa esto es un cuncuní esto es una choza mientras esto está sucediendo ese régimen sigue construyendo hoteles para turistas en Cuba las construcciones de los hoteles todos los días son más habituales estos son hoteles nuevos que están en construcción en estos momentos en estos si se gastan los millones en esto si es en lo que ellos se enfocan a ellos no les interesa de que tú resuelvas tu problema de que tú estés en un techo como sea vaya ellos les molesta inclusive de que tú tengas un cuncuní una choza en el medio del monte